Muchas gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Los seguimos invitando, que se sigan presentando para que los conozcamos y sepamos quiénes nos están acompañando. También esperamos recibir sus valiosas aportaciones, ya sea de viva voz o mediante el chat, para poder ir avanzando en la formación de la red. Gracias a todos. Cedo la voz a Felipe para que continúe con el programa del día. Por favor, Felipe. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Permítanme. Hemos llegado a tener esta parte de la reforma de los objetivos para poder describírselos. Como objetivo general de la Red Mexicana de Bioeconomía se propone el articular, coordinar los talentos, experiencias y esfuerzos de los diversos integrantes para promover, difundir el conocimiento y aprendizaje mutuo de las prácticas, metodologías, herramientas y su aplicación de las diversas áreas de la bioeconomía. Contribuyendo a las estrategias del desarrollo local, regional, nacional, sustentadas en las diversas iniciativas colaborativas, aprovechando las experiencias nacionales e internacionales, sinérgicamente para el logro de respaldo de diversos actores, agentes de los sistemas agroalimentarios del país. Estamos sumando sus propuestas y estamos abiertos a que existan nuevas propuestas para mejorar tanto el objetivo en general como lo que se vertió en los trabajos de las mesas que nos permitieron estas adecuaciones. Como objetivo específico número uno, promover, sensibilizar y convencer a los diversos actores claves públicos, privados y sociales sobre el potencial de la bioeconomía para el desarrollo sustentable de los territorios, de municipios y estados, atendiendo los protocolos de normatividad internacional y local de justicia, climática y derecho ambiental. Y sustentado en el desarrollo científico tecnológico, el diálogo de saberes y las tecnologías agrícolas tradicionales para lograr una transición ordenada y eficiente hacia la bioeconomía en México. Este es el resultado del trabajo de la mesa uno, en el objetivo específico dos, apoyar la construcción de una visión, planeación e identidad regional, municipal y estatal de la bioeconomía, basada en una vinculación orientada a lograr consensos locales estratégicos, reconociendo los límites y considerando los potenciales bióticos y económicos de México, rescatando y respetando los valores de los habitantes, pueblos originarios y las comunidades en construcción del conocimiento. La mesa, la mesa, la mesa tres, adecuó al objetivo impulsar el desarrollo de capacidades y habilidades de los actores clave, productores, organizaciones, empresarios sociales y del sector privado, agentes del sector público, docentes, investigadores y de los servidores públicos, de la red y de otras entidades que puedan ser aliados relevantes para lograr una mayor sinergia e incrementar las áreas de la bioeconomía sinergia e incrementar las áreas de oportunidad de la bioeconomía y la economía circular. El equipo cuatro nos propuso las siguientes modificaciones, establecer un espacio para compartir, desarrollar e implementar conocimiento y metodologías diversas para medir y evaluar los impactos de la bioeconomía, fomentando la inversión para el desarrollo productivo de México. Y a propuesta de lo que sucedió en la reunión, dentro de la reunión, hubo una propuesta sobre incorporar un nuevo objetivo, que es este quinto, lograr un mayor impacto de la bioeconomía mediante el establecimiento de un ecosistema de innovación que incorpore todos los actores y sus sistemas de gobierno, así como los mecanismos de financiamiento e instrumentos de apoyo, preservando la sustentabilidad financiera, ambiental y social, pero sobre todo la medición del impacto de los proyectos financiados. Esta es la parte de lo que se modificó, que lógicamente es un documento que se pone a disposición de todos para poder seguir buscando los elementos para mejorar esta propuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Felipe. Pues como ven, hemos estado avanzando en diversos puntos de la formación de la red. Pues bueno, yo quisiera también comentar que el objetivo, ¿verdad? Parte del objetivo de la red es justamente trabajar de forma colaborativa. Es un gran reto porque no solamente se trata de formar una red por formarla. Hay muchas redes. Sin embargo, muchas no funcionan. Aquí lo importante no es nada más formar la red, sino realmente trabajar como red. Pensarse, o sea, ver que cada uno de los elementos que estamos aquí, pues somos importantes y dentro de esa diversidad, pues es como nosotros vamos a lograr el objetivo. Sí, bueno. Entonces, es un poquito pues para ir viendo, ¿verdad? Que no solamente se trata de formar, por formar una red, sino realmente empezar a tejer esas relaciones, a tejer esos vínculos y empezar a conocernos. Entonces, la sesión pasada les gustó mucho y bueno, a mí también me incluyo que nos gustó mucho el trabajo en estos subgrupos porque nos empezamos a conocer y eso fue muy bueno, el conocer gente con otras especialidades, gente muy capacitada. La verdad, la verdad, la verdad, a mí me sorprende que en la red hay gente con mucho talento, gente con no solo talento, sino también con disposición. Entonces, esos temas son de verdad que pues muy valorables, ¿no? Les voy a hablar un poquito sobre los temas emergentes y pasar rápidamente a la dinámica. Compartir la pantalla. Bueno, los temas emergentes han sido, pues digamos, propuestos a partir también de lo que se generó dentro de la encuesta y bueno, de forma sintética, pues el objetivo es propiciar la vinculación, el objetivo de intercambio de experiencias, tecnologías, bioemprendimientos, entre las diversas regiones del país. Esto es lo que, digamos, nosotros rescatamos de las opiniones que ustedes vertieron en la encuesta. Para lograr los objetivos centrales hay que articular y vincular. Es muy necesario que la red apoye procesos de investigación, desarrollo, desarrollo colaborativo, transferencia y adopción de nuevas tecnologías. Entonces, impulsar y fomentar condiciones para que los territorios y cadenas y redes y sistemas agroalimentarios se visibilicen y aprovechen nuevos modelos de negocios de la bioeconomía. La red de bioeconomía impulsará una cooperación interestatal, nacional e internacional con criterios de transparencia, pertinencia, eficiencia y eficacia sustentada en fundamentos científicos y tecnológicos. Y por último, procurar la transferencia tecnológica hacia los pequeños productores y la investigación participativa. Les muestro rápidamente aquí una gráfica donde también se muestra parte de los resultados de la encuesta. La mayoría opinó que el parte del horizonte del plan estratégico de la red debe estar fundamentado en el en el corto plazo hasta el 2030. La siguiente sería, perdón, sería mediano plazo. La segunda opción sería a corto plazo, que es 2025. Y bueno, a 2040 sería la tercera opción. Aquí un poquito lo que les comentaba sobre las habilidades, capacidades y lo que, pues digamos que debería ser la red. Y bueno, también parte de los actores. Entonces es un poquito nada más para darles elementos de discusión. Y bueno, ahora sí, dividirnos o platicarles de la dinámica. Va a haber cuatro grupos o cuatro mesas. En la primera mesa va a estar Carlos Menéndez y Felipe. En esta mesa se van a tocar los temas de corto plazo. En la segunda mesa va a estar yo como un servidor y Carlos Mayén. En la tercera, la doctora Vero y el doctor Brambila. Y en la cuatro, el doctor Carballo y la doctora Magda. La mesa dos va a ser sobre temas de mediano plazo. Y bueno, la mesa tres y cuatro va a ser sobre largo plazo en vinculación de mercado y financiamiento sostenible. Y la del doctor Carballo y Magda sobre coordinación, vinculación y actores. Ahorita que pasemos, perdón, a los grupos, también se va a nombrar a un relator que no va a ser nosotros. Les pedimos que alguien de ustedes se apunte, ¿verdad? Para participar. Y bueno, pues vamos a contar con aproximadamente 25 minutos. No, perdón, 30 minutos para pues empezar a discutir y a dar las ideas en torno a estas mesas. Entonces, bueno, pues vamos a pasar a eso y después pasaríamos a la plenaria. No sé si tienen dudas. Bueno, pues si no, si nos hace el favor, Bertín, por favor, de mandarnos a las mesas. Le agradeceríamos mucho. Ahora estamos haciéndole sobre polinizadores y ya llevamos 15 cuartillas solamente de actores. de instituciones que están trabajando en distintos ámbitos en la Ciudad de México. Entonces, creo yo que cuando lo referimos a... Gracias, Alfredo. Sí, ok. Muchas gracias, Alfredo. Ya estamos en plenario. Adelante, por favor. ¿Quién va a coordinar este... ¿Male? ¿Male? Vero. Vero. Adelante, Vero. Buenas tardes a todos. Ya regresamos a la plenaria. Ahora vamos a tener nuestra presentación por cada uno de los equipos. Vamos a empezar con el equipo uno. Por favor, el facilitador del equipo uno, ¿podría ayudar con las conclusiones a las que llegaron? Adelante, Imelda. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, aquí en la mesa uno estuvimos en un diálogo para identificar los temas emergentes a corto plazo. Y bueno, a partir de los comentarios que tuvimos en la mesa de los que participamos, puntualizamos que se debe de atender la parte de la innovación, la transferencia de las tecnologías y la parte de intercambio de conocimientos, siendo la red un medio de difusión para dar a conocer los avances tecnológicos a nivel nacional e internacional. También es importante la intervención en la parte gubernamental, aprovechando su poder de convocatoria para que puedan participar los diversos factores y se puedan reconocer sus necesidades específicas para que se tenga acceso a conocer sus necesidades como sector productivo. También es importante darle relevancia al papel de intermediario que tiene el sector gubernamental para poder incidir en los sistemas de producción de cualquier tamaño, porque es importante que participen todos los sectores para tener un diagnóstico integrador en donde se reconozcan las problemáticas y las propuestas de solución que se aportan desde el gobierno. Por lo parte, también por parte del maestro Alfredo se comenta que es importante también conocer lineamientos, políticas y estrategias y tener en cuenta problemáticas muy específicas precisamente para poder definir métodos de trabajo que nos puedan dar soluciones a unos primeros tres o cuatro problemas centrales que nos permitan construir una metodología específica y que a partir de ahí podamos caminar hacia otras problemáticas más importantes. Él menciona que, bueno, pues el diagnóstico se puede tomar desde los objetivos del desarrollo de la sostenibilidad, pero lo que nos hace falta es una metodología más específica. También se coincide con esto por parte de los demás participantes de la mesa y, bueno, pues se concluye que es importante tener una revisión del estado del arte de la bioeconomía como una línea de investigación para los que participamos en la academia para reconocer el marco político, institucional y jurídico de la bioeconomía y que esto permita darle una sostenibilidad a la red en el sentido de adecuar los objetivos particulares. Y específicos y específicos y el general de la red al marco político institucional con fines de lograr financiamiento y reconocimiento de la red y pues adecuar también al marco jurídico en materia medioambiental. Y bueno, también es importante crear una estrategia que alinee estos esfuerzos de los diversos actores con los diagnósticos que ya contamos y con estos marcos institucionales políticos como una tarea pues emergente de corto plazo. Muchísimas gracias. Tenemos cuatro temas. Yo creo que es importante ir participando en cada uno de los bloques a fin de que no perdamos los comentarios que tenemos, ya que no tenemos como un resumen de cada uno de ellos. Entonces, no sé si tienen comentarios a los demás participantes de las mesas a lo que nos acaba de comentar Imelda. ¿Qué opinan sobre el tener metodologías específicas, el alinearnos a estos marcos políticos para tener el reconocimiento de la red? ¿Cuál es su comentario, la conclusión que llegaron? ¿No hay comentarios? Vamos a seguir mejor este... Bueno, sigamos. Vamos entonces ahora con la mesa, la mesa dos, donde se comentaron las dos problemáticas de mediano plazo. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. En la mesa dos estuvimos participando, digamos, entre nueve y diez personas, porque ya ven que luego se nos va la señal y luego regresamos, en fin. Y nos tocó, digamos, revisar estos conceptos con una visión de mediano plazo. Es decir, de acuerdo a la información que se nos presentó al inicio, cómo se debería de ver la red, cuáles serían las actividades que deberían de impulsarse hacia el año 2030. Yo distingo con todo lo que platicamos los compañeros en la mesa dos, que habría dos tipos de acciones. Una es acciones para fortalecer la red y otra, acciones para fortalecer las actividades productivas en las cuales participaría la red. En las acciones para fortalecer la red se ve importante que se dé a conocer las actividades de la red, que se haga visible la red en el espacio de los especialistas y productores que son candidatos a adoptar la bioeconomía, a desarrollar la bioeconomía. En fin. Y esto podría hacerse, según la opinión de los compañeros, poniendo los esfuerzos en desarrollar uno o más libros en los cuales se dé a conocer los integrantes de la red, las actividades a las que se dedican dentro del marco de la bioeconomía, por supuesto, y que se hicieran simposios más o menos frecuentes y reuniones en las que vayamos afinando los conceptos, las propuestas, las alternativas que nosotros vislumbremos. Se habló también de que habría que hacer infografías, infogramas y que se deberían de subir a las redes sociales y que en esos infogramas debería de ponerse énfasis en aclarar qué es lo que nosotros entendemos por bioeconomía, cuáles son sus alcances y qué es lo que puede hacer la red en ese propósito. También debería de hacerse en esos documentos quiénes se están integrando y qué hacemos. Permítanme un momentito. Y luego, dentro de esas acciones para hacer más visible la red de bioeconomía, pues habría que hablar de la capacitación de los integrantes de la red, del trabajo multidisciplinario, de los mecanismos de financiamiento e inversión, de la difusión de manera clara y sencilla a los productores, dadas las condiciones de escolaridad que tienen y desarrollar un ecosistema para los bio negocios. Y dentro de, en el otro inciso, dentro de las acciones para fortalecer las actividades productivas desde el punto de vista de la red, bueno, pues se habla en primer lugar de desarrollar un ecosistema para los negocios y dentro de eso, hacer un mapeo de las redes de valor y utilizar los proyectos de inversión como mecanismos de orientación de las actividades de la bioeconomía. Creemos que el mecanismo, el instrumento más eficiente para introducir o desarrollar o mejorar las producciones bajo la vertiente de la bioeconomía puede estar muy hermanado con la asignación de recursos para los proyectos de desarrollo. Hay actividades que son de mediano plazo o quizá un poco de largo plazo y por un lado nos empatamos, quizá estamos proponiendo acciones que caen en el corto plazo cuando nos tocaba en el mediano plazo y quizá también estamos pensando en actividades de largo plazo cuando nos tocaba el mediano plazo, pero consideramos que desarrollar habilidades y capacidades en los productores y mejorar o promover la mejora de las organizaciones de productores especialmente orientadas a mejorar los mecanismos de comercialización de los productos, considerando que los productos económicos no siempre tienen un mercado abierto. Entonces, deberíamos de, en este inciso B, tratar de hacer actividades que mejoren en el mediano plazo, digamos, la conducta productiva de los productores directos y de los agentes que apoyan de una o de otra manera el desarrollo de la producción en donde pueden incorporarse procesos de la bioeconomía o pueden hacerse todo en un proceso bioeconómico. Pues, desde mi punto de vista, esto sería básicamente lo que estuvimos platicando, aunque pues obvio que en la relatoría va un poco la visión del relator. De mi parte sería todo. Ojalá y que los compañeros pudieran hacer alguna acotación o alguna complementación de lo expuesto a estar aquí. Muchísimas gracias, doctor Jerónimo. Vamos a pasar entonces ahora a la mesa tres, que son las estrategias de largo plazo. Bueno, en las estrategias de largo plazo, el equipo de trabajo identificó, pues, varios puntos, ¿no? Sobre todo estas que tienen que ver con el tanto del desarrollo de la tecnología, innovación y el desarrollo también de la cadena de valor. En primer punto, pues, están los bioplásticos, debido al incremento de la necesidad de sustituir los plásticos por, pues, productos biodelgables, ¿no? Y ahí están, pues, los polímeros genéricos y específicos. Y en estos aspectos, pues, también se tienen que tomar en consideración tanto la legislación y, pues, recursos para el financiamiento tanto público como privado. También están los bioaditivos de los plásticos y también, pues, de los alimentos, que estos deben ser también biodegradables, pero también que conservan los alimentos y las propiedades de los alimentos, los biocombustibles y también de la generación de biocombustibles a partir del uso de desperdicios. Los alimentos, este, funcionales para la sustitución de estos, este, los aditivos sintéticos, de los químicos y el aumento de la vida de anaquel de los productos, sobre todo porque también están relacionados los primeros con, pues, con la salud de la población. Los biomedicamentos, en cuanto a la especial, especializados, y ahí está intrínseco la participación de los saberes tradicionales que involucran a los pequeños productores de, pues, de las comunidades, ¿no? Las prácticas de, de producción que sean innovadoras, que sean sustentables. Este, estas igual creo que están enfocadas con, con la vida de anaquel y el desarrollo de nuevas materias primas, nuevos materiales y nuevos procesos. Y también, bueno, resaltamos, resaltaron que no solo hay que tomar en consideración la generación de, de tecnologías, sino también de la maquinaria que se utiliza para el desarrollo de estos procesos. Muchísimas gracias, Nelda. Vamos ahora con la mesa cuatro. Este tema de vinculación y coordinación, creo que es, pues, está directamente relacionado con precisamente la formación de esta red. Precisamente con esta sinergia que se está dando en la conformación de la propia red. Y, bueno, dentro de la discusión, lo que se acordó es seguir un esquema o un, sí, un esquema que está funcionando, digamos, en otros países como Holanda, como comentaba el doctor Carballo, con el tema de quienes participan en este modelo donde participan el sector primario, que sería el, precisamente, los productores. Y aquí lo tropicalizamos porque finalmente nuestros productores son de diferentes tamaños y no solo participan como un tema de empresarios, sino también como organizaciones. El tema de las empresas que lo acotamos a quienes están precisamente dentro de este tema de bioeconomía aplicándola o están generando productos de la bioeconomía o están promoviendo la bioeconomía en sí, la sociedad civil a través de organizaciones no gubernamentales y, obviamente, instituciones como el gobierno. Este es como el primer paso que consideramos que debemos de realizar, este tema de definición de qué actores estarían participando. Y el segundo tema, porque finalmente ya tenemos, digamos, los actores, pero necesitamos saber cómo participaría cada uno de los actores, qué tiene que ofrecer cada uno de los actores y qué necesita para poder seguir trabajando en la bioeconomía o para poder seguir ofreciendo cosas en la bioeconomía o demandando cosas. Y entonces lo vemos como un tema tipo oferta y demanda que tengo yo que ofrecer y qué necesito yo del resto de los actores. Entonces, sin olvidar definir cuáles son los beneficios que nos daría esta vinculación a través de un mapeo precisamente de estos actores que identificamos, hacer todo este mapeo donde podamos ver muy claramente, esquemáticamente, en todo el esquema de cómo, qué beneficios obtendríamos a través de esta vinculación, qué beneficios obtendríamos a través de toda esta coordinación. Y insisto, el mapeo debe de contener de cada uno de los actores qué necesitamos del resto o qué necesitamos para poder producir o para poder generar conocimiento o para poder trabajar o para poder ofrecer a los propios, no solamente a los que integramos en la red, sino a la ciudadanía en sí. Y qué podríamos estar nos afectando. Y finalmente, el tercer acuerdo, el tercer punto que necesitamos es definir cuáles serían esos métodos de vinculación, ya sea convenios, ya sea acuerdos. Y insisto, esta red es un claro ejemplo de la sinergia que ya se está dando dentro de un método de vinculación o de coordinación. Pero deberíamos de, consideramos, deberíamos de definir a qué convenios o qué acuerdos o qué otros figuras de vinculación o acuerdos de vinculación podrían estarse dando entre todos los actores para poder formalizar esta vinculación y esta coordinación para que no quede, digamos, que en este momento en que estamos trabajando, sino que ya tenga ese tema de formalidad y atemporalidad, que podría estar continuando en el tiempo sin necesidad de que los actores físicos que estamos trabajando pues tengan que permanecer en el tiempo. Y, bueno, no sé si me escapó por ahí algo. Si mis compañeros quieren abonar algo más. Muchas gracias, Gabriela. ¿Alguien de la mesa de Gaby quiere aportar algo más? Como ven, esos temas emergentes nos han hecho ver que tenemos mucho trabajo por delante, pero ya hemos avanzado un poco en la parte de coordinación y vinculación, como decía, perdón, ¿alguien quiere comentar algo? Como nos decía Gaby, tenemos que todavía dar esta proyección, trabajar, hacer trabajo multisimenario y pues estamos empezando con este trabajo de crear la red, establecer las bases para la red, ponernos de acuerdo. ¿Me ayudas con tu presentación, Gabriela? Ponernos de acuerdo, sentando las bases de cómo vamos a trabajar en esta red. Vieron algunos temas emergentes a todo, nos tocó esta parte de vincularnos, cómo vamos a trabajar, cómo generar esas sinergias para hacer estos trabajos multidisciplinarios, cómo lograr un tema que habíamos estado viendo que era el financiamiento, en este momento se queda como parte transversal de todas estas estrategias. Lo primero es crear el que se nos vea, el que se nos come en cuenta, el que logremos establecer cuáles son las bases sobre las que vamos a trabajar para poder hacernos notar y ver que la bioeconomía es una opción económica, es una opción para cualquier nivel productivo y que tiene un futuro para México. No sé, vamos a abrir la sesión a discusión. Por favor, les pido que levanten la mano o que pidan la palabra para que yo les pueda otorgar la palabra o que comenten en el chat. No sé, ¿alguien quiere comentar algo? Adelante, Blanca. Gracias. Creo que una de las principales preocupaciones, desde mi punto de vista, es además de una definición uniforme de bioeconomía es en dónde queremos estar en un plazo de 5, 10, 15, 20 años y dónde quisiéramos estar no solamente conformados como una red, sino el impacto que queremos hacer realmente en nuestro país, en nuestras localidades en las que estamos trabajando. Y comentaba que con base justamente en ese impacto y en esos alcances que quisiéramos tener es irnos por una estrategia, por varias estrategias y por metas específicas. Es decir, de aquí a un año, ¿qué es lo que queremos lograr? De aquí a cinco años, ¿en dónde queremos estar? Y cuál va a ser la mejor ruta para lograr ese objetivo. Entonces, entre darnos a conocer, buscar estrategias, como decía el doctor Víctor Velázquez, de financiamiento, entre otras que han nombrado aquí con un gran expertise de cada uno de los compañeros. Entonces, yo comentaba, basados justamente en la tarea que hemos hecho en este momento, irnos planteando metas específicas. Muchas gracias. Y si bien estamos en una red de bioeconomía, tienes razón, tenemos muchísimos conceptos que lo hemos visto a lo largo de estas sesiones, de estos talleres, caemos recurrentemente en qué se incluye en bioeconomía, qué no se incluye, qué no vamos a incluir, qué sí vamos a incluir. Entonces, habría que establecer un concepto para la red. ¿Cuál es el concepto que nosotros vamos a apropiarnos de bioeconomía en la red? Muchísimas gracias, Blanca. Adelante, Gaby, con tu comentario. Gracias. Yo creo que uno de los puntos que por ahí omití, que se nos hizo muy importante, es ese tema de la cuantificación de los beneficios, que tenemos un tema de beneficios directos, donde podemos decir en números, que va a tener el tema de circularidad, o el tema de aprovechar desechos, o el tema de dar alguna transformación. Pero esta cuantificación de los que son indirectos, cuando tenemos un tema de emisión de gases de efecto invernadero, el tema de desperdicio de agua, el agua que se utilizó y se desperdició. Todo eso no lo estamos pudiendo cuantificar, o no lo estamos plasmando en los modelos de negocio. Estos beneficios son directos de la bioeconomía, pero finalmente no son cuantificados. Y vemos como algo que falta en los modelos de negocio para poder obtener financiamientos, para poder obtener créditos. Esa parte del atractivo que tiene también la bioeconomía, con otras cosas que ahorita no se están midiendo, no se están cuantificando, y que es muy importante, es uno de los beneficios que vemos que podemos obtener a través de esta coordinación de poder cuantificar otros temas que a lo mejor no son dinero directo, pero que finalmente es dinero que se está perdiendo, son recursos que se están perdiendo, y pues que necesitamos ponerle ahí los pesos juntos. Gracias. Tienes toda la razón, Gaby. Un problema que se tiene también a la hora de realizar los proyectos es cuantificar esos beneficios, pero sobre todo es primero cuantificar cuáles son los beneficios. Bueno, los impactos negativos que se tienen a los actuales proyectos para de ahí partir cuál sería el beneficio que tendría un proyecto de la bioeconomía. Entonces, genera esos benchmarking desde el área, desde la parte económica, pero implica nuevamente el hacer ese trabajo multidisciplinario, por ejemplo, a lo largo de las investigaciones, cuando nosotros somos precoces posgraduados, tal sea la investigación de un nuevo aditivo alimenticio o de un nuevo fertilizante, se pudiese hacer a la par del desarrollo de ese nuevo producto, también un análisis económico, y es parte también de esta red genera, esa sinergia. Doctor Carballo, y después el doctor Carlos Menino. Sí, a nosotros, perdón, sí me escuchan, ¿verdad? A nosotros nos tocó el tema de largo plazo, pero como dijo Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos. Y realmente lo que dice esto es que a medida que estamos pensando en un plazo más largo, sabemos menos. Y como todo cambia, menos el cambio, y la pandemia nos mostró, la gran pregunta es cómo hacemos que efectivamente esto continúe, la resiliencia, ¿verdad? Cómo hacemos que la red, aunque puede ser exitosa en un principio, pues continúe. Y es como el crédito, el crédito subsidiado, ¿cómo lo hacemos para que se gradúen los productores y no sigamos siendo el sostén? Bueno, me refiero a instituciones de banca de desarrollo. Y yo creo que la respuesta es la internalización del sistema, de las estructuras, de los métodos, de la lógica que se está planteando, para que en un momento dado, aunque la red como tal, pues no estemos nosotros, pues siga operando. Entonces, creo que debemos de gastar un fuerte tiempo y esfuerzo y talento para crear esas metodologías esos esquemas que perduren, que permanezcan. Y otra vez, ya lo hemos dicho y creo que es válido, la unidad básica, fundamental, sobre la que gira prácticamente la economía y el cambio es el proyecto. Ahí converge todo. Si podemos incidir en esa forma de diseñar, construir, evaluar un proyecto con los criterios que la red propone, yo creo que habremos logrado precisamente resiliencia de la misma. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Carvallo, por sus comentarios. Adelante, Carlos. Y muchas gracias, Vero. Yo creo que en esta sesión, pues hemos visto precisamente los temas de largo plazo el tema de las políticas, el tema de la política y el necesario desarrollo de un marco político institucional que si bien se inicia en el corto plazo con acciones muy concretas y específicas como esta idea del famoso estado del arte que sería una materia muy buena para el trabajo de muchos de los miembros de la red, este trabajo perspectivo y muy oportuno, pues también se tiene que llegar a la definición de los programas, ¿verdad? Así como está la política en el largo plazo establecida, los programas de mediano plazo ya atendiendo una serie de criterios y de indicadores como los que han sido planteados aquí por varias de las colegas, esas famosas metas intermedias y como dice el doctor Félix, también las metas de corto plazo cuentan para llegar a ese largo plazo y esto precisamente se vería se vería cristalizado en los instrumentos de los proyectos, ¿verdad? en el corto plazo donde vemos que temas como el financiamiento son temas no solamente transversales en el en diferentes aspectos y quehaceres de la red sino también de manera longitudinal, ¿verdad? a lo largo a lo largo del tiempo realmente celebro que hayan estado en esta sesión personas como los compañeros de la Secretaría de Agricultura así como gente del área de empresa ¿verdad? creo que todos esos puntos de vista suman suman mucho y nos dan más o menos una buena ruta a seguir y pues nos queda pendiente el las hojas de ruta muchas gracias muchas gracias Carlos adelante José Manuel tienes apagado tu micrófono bueno yo estoy primero complacido con pertenecer a la red en la medida que vemos personas con diferentes características visiones conocimientos pues la hace más rica y también más complejo yo quisiera en lugar de tratar de los cuáles son los problemas del mundo de México de las regiones pues está el calentamiento global la escasez de agua ahorita el aumento de los insumos y el precio de los alimentos que se nos está yendo para arriba entonces bueno yo creía que los programas emergentes son los que tenemos ahorita ya y posteriormente posterior no es como mucho después a partir de eso somos somos una red que debe de atender a quienes están ejecutando las acciones productores en cadena de valor los problemas que ellos tienen de la comercialización los problemas futuros que tendrán por disminución de producción por el calentamiento global etcétera pero yo yo digo que vamos muy bien y yo tengo mucha paciencia para ir construyendo poco a poco creo que vamos por el camino correcto y ya vendrán otras reuniones gracias muchísimas gracias José Manuel Viridiana tiene levantada la mano no sé si creo que se está la muchísimas gracias por su participación sí hemos estado trabajando a lo largo de esto y sacando temas emergentes y se presentarán continuamente a lo largo de la del desarrollo de la red muchísimos temas hoy hemos visto que prácticamente se repiten los temas de trabajar sobre la cadena trabajar sobre lo que es la problemática actual y pues nuevamente dar a conocer los temas de la bioeconomía a pesar de que son temas que ya se han venido desarrollando que ya están presentes en la política de México son apenas incipientes están ahí presentes pero no tienen todavía la fuerza no toman esa fuerza que requieren para impactar ni en producción ni en investigación y debemos tratar de impulsarlo de nuestras trincheras para que puedan tomar ese vuelo y apoyar en todo lo que podemos a los diferentes sectores o a los diferentes agentes de la cadena de valor alguien más tiene algún comentario adelante Sergio si muchas gracias nada más un comentario breve que les decía que uno de los objetivos o necesidades de corto plazo de la red creo que es conocernos en la red hay pues una diversidad de especialistas de sectores y creo que eso es muy importante identificarlo empezar a tener un diálogo entre nosotros porque creo que la red así debe ser diversa debe de ser tener esos valores para poder empezar a crear sinergias yo sí estoy de acuerdo en que se generen proyectos pero también estoy de acuerdo en que se generen libros investigaciones políticas públicas que se que se haga que se atiendan pequeños medianos grandes productores realmente tenemos perdón no por la insistencia pero creo que eso es lo difícil de la red empezar a ver más allá de lo que de nuestra especialidad empezar a ver más allá de lo que somos y empezar a reconocer a los demás eso es lo difícil eso es lo difícil hasta de nuestro país porque de eso sufrimos desabortunadamente en nuestro país que no nos conocemos como ciudadanos no conocemos a las personas a veces ni siquiera las que están cerca entonces creo que es un poquito eso empezar a conocernos como red y ya pues a partir de ahí si generar algunas dinámicas pues bueno ese sería mi comentario gracias gracias Sergio si como comentaba Blanca hace un reto empezar a hacer por ejemplo desarrollos de esas benchmarking hacer el equipo de bueno yo soy economista o yo soy contador o yo soy financiero yo soy desarrollo algún biofertilizante bueno podemos unirnos tú puedes hacer la parte técnica yo te puedo ayudar a hacer el análisis financiero incluso crear estos indicadores para ver qué tanto impacto económico tienen en los productores y a lo mejor algún ingeniero de recursos naturales te puede ayudar a hacer la parte de los impactos de valor el impacto de producto comentar ese trabajo multidisciplinario que mucha falta hacer adelante Imelda con tus comentarios bien pues yo quiero abonar algo a lo que decía el doctor Sergio Ceballos creo que siempre en la conformación de grupos interdisciplinarios es muy importante el aporte desde la experiencia que cada uno pueda tener y creo que también es importante resaltar que muchas veces le apostamos más a la vinculación hacia el exterior en vez de primero fortalecer conocernos al interior de la red como lo menciona el doctor Ceballos entonces creo que pudiéramos esto yo no lo visualicé en la mesa uno pero creo que como una parte a corto plazo creo que sí deberíamos de tener ahorita un directorio en donde pudiéramos reconocernos al interior de la red y por ejemplo me gustaría tener bajo dos criterios principalmente este directorio el expertise o la formación técnica académica que cada uno pudiera tener y la otra pues por ejemplo pudiéramos tener a partir del enfoque de los senderos de la bioconomía en qué parte estamos incidiendo nosotros entonces en ese sentido a mí me sería muy útil poderme vincular con la red porque pues yo soy abogada yo trabajo yo ni siquiera trabajo temas propiamente de bioconomía sino más bien trabajo con comunidades indígenas en el desarrollo de potencialidades para poderlas poner en la mesa de discusión de proyectos productivos entonces en ese sentido pues yo necesito vincularme muy fuertemente con actores dentro de la misma red pues para fortalecer mi sector acá en la región huasteca veracusana porque yo soy más bien como una gestora de recursos de bioconomía para los productores de la zona donde yo incido entonces creo que en ese sentido es importante contar con ese directorio porque también eso nos abonaría primero la parte del sector productivo y la otra en esta parte que decíamos que era necesario trabajar desde la academia como también lo puntualiza muy bien el doctor Ceballos también tenemos que colegiarnos desde la academia para crear a lo mejor a partir de una línea de investigación como lo visualizamos en la mesa 1 que es el estado del arte de la bioconomía pues empezar a buscar lo que decíamos revistas especializadas congresos para poder estructurar más el trabajo y tener metas muy puntuales que nos permitan establecer un plan de trabajo a lo mejor a un año a dos años y pues tener a la par como también lo señalan aquí el trabajo en metas de corto plazo pero que también estén en un enfoque sistémico abonando al cumplimiento de las metas a largo plazo y desde los objetivos generales de la red nada más muchísimas gracias Viridiana sí buenas tardes bueno yo considero que sería importante ir armando como áreas de trabajo ya que bueno los problemas ahorita se trataron los problemas emergentes a diferentes plazos pero para cada sector son problemas diferentes ¿no? en cada uno de los momentos entonces ir generando grupos de trabajo que además puedan irse vinculando directamente con los con aquellos actores involucrados en cada una de esas áreas ¿no? por ejemplo desde el sector productivo pues acercarse directamente a los productores porque en muchas ocasiones se desarrollan planes gubernamentales que que no consideran directamente la opinión de de los actores involucrados y es ahí donde en ocasiones no se pueden aterrizar dichos programas o no tienen la trascendencia que inicialmente se plantea para ellos entonces no sé si más adelante se tenga contemplada la conformación de estas áreas que se quieren abordar desde el aspecto de la bioeconomía trabajar con diferentes sectores y que dependiendo de la experiencia que tiene cada uno de los integrantes del equipo pues pueda ir aportando hacia hacia esas áreas de trabajo y bueno y después dentro de la misma área pues se puedan ir retroalimentando las problemáticas que se presentan en cada sector tratando de de integrar soluciones un poquillo más más completas vaya eso sería mi opinión gracias y más gracias en algún momento se ha pensado formar áreas pero por ahora queremos hacer lo que decía Sergio conocernos irnos haciendo ese trabajo multidisciplinario no empezar a separar desde por áreas desde un principio para poder irnos conociendo viendo cuáles son nuestros trabajos y ya se puedan formando después estas áreas de manera muy natural y generar nuevamente le digo ese trabajo multidisciplinario no que se junten áreas solamente sino que se trabaje entre y con intra áreas alguien más quiere participar quiere comentarnos cómo ven cuál ha sido el desarrollo de los talleres hasta ahora qué piensan y cómo llevamos esta parte del taller que cómo ven la red entonces le voy a dar la palabra al doctor Rambila adelante permítame doctor Enrique levantó la mano voy a dar la palabra muy breve muy breve perdón pero creo que coincido con todo lo que se ha externado pero hay un par de conceptos que creo que para la estrategia fundamental de lo que se quiere de la red hay que hay que trabajar mucho uno es ya lo decía la sesión pasada el alineamiento de esfuerzos la academia tiene un conducto de trabajo y ahorita lo que nos dice la compañía de Veracruz en la parte legal y algo fundamental con todo lo que está haciendo en las comunidades que creo que el cambio tiene que venir de lo local a lo general no podemos cambiar el país en estrategias macro pero todo ese esfuerzo muy particular cómo lo alineamos para mí ese es un concepto clave entre el esfuerzo de la academia y la academia si la separamos entre la academia privada la academia pública y luego el sector público el federal estatal o municipal o regional en fin ese esfuerzo es clave hay que abundar mucho en él está la parte pública la parte privada en alguna forma la parte social que yo tengo muchas reservas al respecto México si es un ejemplo sobre todo por la parte social de Gidal etcétera pero en estricto sentido es muy muy clara dos grandes bloques en donde no hay esa presencia de todo lo que es tenencia de tierra y México como un ejemplo sui generis y otra cosa que creo que es importante meter como concepto clave y no lo dije la sesión pasada es liderazgo compartido o sea que me refiero con liderazgo compartido que tengamos cada quien en nuestro expertiz o sea yo trabajé fundamentalmente mis últimos 20-30 años en la parte empresarial y de articular esfuerzos público-privados entre los privados entre en fin académicos lograr proyectos pero es el liderazgo compartido que tengamos claro en esta red que nos toca cada quien y no querernos meter cada quien a la función del otro y a la función del otro y eso nos quita nos quita fuerza nos quita impulso nos quita representatividad cada quien tiene un espacio y si definimos una visión clara un objetivo claro y si no lo definimos el mundo lo está definiendo o sea que el tren va caminando las cosas se están dando la innovación es un tema que está ya en la mesa los alimentos funcionales en fin biocombustibles bioinsumos vamos todo lo que estamos viendo todos los días en la prensa y si nos metemos a navegar en las redes mucho más pero ese liderazgo compartido es algo clave o sea que no queramos asumir responsabilidad y que si tengamos esa pues yo diría humildad o pluralidad de entender oye espérame este es un tema yo como empresa no tengo que estar haciendo esfuerzos de investigación o esfuerzos de académica de escuela porque pues hay un toda una estructura pero cuando vistas que no tienen la calidad no tienen la en fin entras ahí en un en un en un problema muy repetido y estoy hablando de experiencias de muchos años hay gente muy joven y ya vemos muchos que no somos jóvenes que creo lo que le puede dar validez a este ejercicio de la red de que veamos con claridad decir oye espérame eso me toca a ti pero que vayamos en un mismo en una misma dirección entonces es el liderazgo compartido del ICA del colegio de posgraduados de la SADER de del FIRCO de Félix por su expertisa en financiamientos o Víctor Velázquez en el FIRA de Alfredo Camaje que está haciendo lo de los rosarios castellanos en fin todos los que yo identifico porque no identifico a muchos porque no nos conocemos que es otra realidad no nos conocemos creo que la parte de conocernos pues es un proceso estamos claro que vamos ahí pero sí creo que es un un tema de fondo yo lo pongo en la mesa porque sí hay que trabajarlo mucho porque esfuerzos previos hay muchos muchos capitalizables en un extraordinario margen si tenemos la claridad de decir oye si sirve esto no sirve etcétera pero bueno nada más comentarlo porque no se ha dicho no se ha mencionado y sí es una parte que en mi opinión propongo a la red y sujeto a discutir gracias y perdón porque ya estabas cerrando Vero y Chuy no sé quién iba a cerrar bye perdón muchas gracias había una mano levantada no sé si adelante vamos a tomar el último comentario doctora Arcelia me escuchan verdad creo que ya ya lo retomaron una parte pero algo trascendente es nosotros somos estamos en en el tratamiento al acercamiento de las comunidades en Morelos en Oaxaca entonces creo que también hay una pluriculturalidad y que depende mucho también los mismos proyectos y que la bioeconomía se desarrolle en las diferentes áreas de México pues no es sencillo además tenemos un internacionalista con el que también podríamos contar para poder tener este conjunto de acciones entonces también por ahí estaba la mano levantada de Antonio Carmona entonces yo creo que por mi parte sería considerar en las diferentes regiones sus características intrínsecas y luego cómo esas se pueden correlacionar con estas riquezas de las que ya se venía hablando de cada uno como participantes de la red muchas gracias muchas gracias tenemos todavía estamos en dentro del tiempo doctor si no tiene problema le voy a dar la palabra a Luis Pérez Lugo vamos a ver cinco minutos muchas gracias me invitó el maestro Marcelo Zaiduni de Bolivia me parece que creo que no está por aquí entonces disculpen entré un poco más primero entré con un nombre después ya voy a corregir ahora con esto hay un trabajo de entre treinta y cuarenta años con pueblos originarios primero en México y luego en el continente americano hay libros que hacen constar esto y tenemos relación con la bioeconomía la bioeconomía una relación cercana también con Bolivia con mucha gente que trabaja este el tema indirectamente entonces y también tenemos categorías inéditas que venimos siguiendo desde hace treinta años que descubrimos que a partir del conocimiento de pueblos originarios que no coincide con los de Europa y que se replican en México como la dualidad y la cuaternidad pues nosotros encontramos otras categorías y que aportarían que pueden aportar al tema de la bioeconomía entonces solo eso muchas gracias y gracias por aceptar bienvenido doctor le doy la palabra al doctor Bambila para que nos ayude a cerrar la sesión del día de hoy adelante doctor gracias el próximo taller vamos ya a definir un documento final pero creo tomando ya todos los comentarios que ha hecho Viridiana Blanca Gaby estamos listos para hacer ya vinculación hacia adentro hacia la red como dijeron y hacia afuera empezar a platicar con sistema producto con empresas con la gente de financiamiento empezar a hacer toda una vinculación no se trata de de que venga por ejemplo la gente de FIRA y nos diga ¿qué es FIRA? no sino que le planteemos que estamos trabajando en bioeconomía previamente le explicamos si se requiere y luego ver qué opinan y cómo pueden entrar con financiamiento lo mismo trataríamos de hacer con empresarios por ejemplo los de bioplástico los de plástico traen problemas enormes ¿por qué no nos sentamos y nos vinculamos con ellos no para decirles qué hacer sino para ir platicando el problema que tenemos con plásticos tanto ellos como nosotros los sistemas producto los sistemas producto me ha tocado muchas veces escuchar al productor cuando dice yo sé producir pero no sé comercializar no ya no si lo que produces no te lo compran tú estás produciendo lo que no debes ahí podemos empezar a ayudar cada quien en el área que diga esto yo puedo ayudar el hecho que estemos tan tan este no dispersos tan tengamos tanta gente de diferentes áreas nos permite que al escuchar productores empresarios financieros de repente alguien diga oye yo yo sé de eso ahorita en la mesa que me topó cuando planteamos este lo de plásticos pues la la maestra Soto inmediatamente dijo yo estoy en eso ah exactamente de eso se trata entonces vamos al próximo taller a tratar de definir un documento y luego empezar a plantear lo que decían que sigue cuál es la línea de trabajo y posiblemente la línea de trabajo es cómo nos vinculamos con más gente y ver qué estamos haciendo en las diferentes universidades sobre bioeconomía lo que decía Enrique sobre vamos poniendo algo de de orden pues primero hay que saber qué opina cada quien nosotros tenemos identificados como siete ocho universidades incluyendo instituciones que están haciendo algo en bioeconomía pero como cada quien la entiende no digo están bien o están mal digo pues vamos escuchándonos unos a otros esa es vinculación interna qué estamos entendiendo y mucho de lo que hacen es yo estoy definiendo así bioeconomía porque es lo que estoy haciendo ah bueno perfecto nos enteramos de qué estás haciendo entonces este la próxima los invitamos ahorita les dan la invitación formal pero lo importante es después de eso qué sigue cuál es nuestra línea de trabajo si de pronto no tenemos qué sigue pues hasta ahí llegamos vamos avanzando poco a poco vamos avanzando la maravilla de todo esto es que también nos tocó una compañera en el grupo que dice yo estoy en Mérida bueno pero está en Texcoco sí otros están en Michoacán entonces la maravilla de esto es que no tenemos que sentarnos todos en un solo lugar sino desde donde estamos y empecemos a vincularnos estamos creo yo a un paso de empezar a realmente avanzar vinculándonos hacia adentro hacia la red y vinculándonos hacia afuera a los posibles involucrados en todo esto le doy la palabra a Magda para los anuncios comunitarios la vez pasada dijimos este ya fue ya pasó lo que hizo Ica en la agricultura estuvo muy bueno luego se hizo la mesa de diálogos sobre la crisis de de los precios y la queja de que los fertilizantes están carísimos y de pronto escuchamos pues es que claro que seguirán estando caros los fertilizantes si desperdicias la mitad de lo que estás poniendo si te pones abusado entonces puedes comprar menos fertilizante y seguir produciendo lo mismo o más empieza a ver respuestas adelante Magda por favor gracias doctor agradecemos a todos su atenta participación en esta sesión número cuatro y bueno estas cuatro sesiones que hemos trabajado pues se ha vertido información suficiente para ir integrando el documento final y e ir formando las líneas de trabajo como bien dice el doctor Brambila para ello pues los invitamos en la sesión número cinco que está programada para el próximo jueves es decir en quince días jueves doce de mayo a las cinco de la tarde para que sigamos trabajando en integrar esta esta red mexicana de bioeconomía pues muchísimas gracias a todos los esperamos en la siguiente sesión buenas tardes hasta luego cuídense buenas tardes gracias buenas tardes que se ve muy bien buenas tardes hasta luego gracias hasta luego